...bajo. Murieron cuatro niños de entre nueve y once años y otros siete resultaron heridos. Solo cuando teníamos caso de alguna condena por delito y que el ayuntamiento iba a subir su parte de responsabilidad ha sido cuando ha sido posible ir a una muerte. Los tres acusados han aceptado dos años de prisión por homicidio imprudente, pero no tendrán que ingresar porque no tienen antecedentes penales. Las familias recibirán una indemnización de más de dos millones de euros. Un ingenio en el edificio de Badalona obligó hoy viernes para desalujar a 20 personas. Y hoy hemos visto nuevas imágenes que nos ayudan a hacer una idea de lo del miedo que pasaron los vecinos que, por cierto, todavía no han podido volver a casa. El primer fuego empieza aquí. Pe, 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 pe. Se despegue la pescilla, la ropa y las llamas inundan la primera planta. Primero, la cubana esta niña y con un bebé en brezo sale el resto de la familia. Segundo, después... Explota una bomba de butanos de la planta baja debido a las altas temperaturas. Segundo, los vecinos... ¡Vete, vete, 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 vete! Ahí yo no sé lo que tiene un metido, pero no solamente es almacén. Si empiezan a mirar con la calle es que no hay igual. Los equipos de emergencia tienen que desalojar a 20 vecinos. Las llamas tenían hacia arriba y se metían en el caso de la vecina, en mi casa y... ¡Vete, vete, 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 vete! La única que ha podido regresar. El resto, como mínimo, tienen techos y ventanales acuñados. Ahora sí me levanto, llorando. Solo les compensa que no ha habido víctimas. Dos personas resultaron heridas, pero de carácter leve. Estas son las cumbres de Aragón. La estación les quiere formigar que ha recibido la primera nevada de la temporada. De momento, se ha acumulado solo una fina... ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, 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 vete! Hemos amanecido con tan solo 5 horas de acuerdas y videos intermitentes. Un tiempo muy quejada la gente, una vez más que el dueño, ha llegado al norte. Y esta vez, ¿para qué va a hacer? Otra vez a abrir el paraguas. Bienvenidos a vos. Y a sacar la ropa de abrigo. ...con las cebollas, cambiándonos, poniendo los cafos, quitándonos... ...porque el cambio en Pamplona ha sido radical. En una semana, la temperatura se ha caído casi 20 grados. ¡Vete, vete, 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 vete! ...30 grados, pero bueno. En el momento, hoy, 3 grados. Es un cambio de tablosco. Sí, pero con muchísimo el arroz. Un frío que llega acompañado de intensa lluvia en puntos del norte. Así se han despertado en San Sebastián. ¡Vete, vete, 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 vete! ...porque sí, por eso estoy tomando un café para que alentarme. No se dejen engañar por el sol, porque la verdad es que el perpuno se esgeneralizará. ¿Alma más de un artículo 6 grados? Sí, sí, no, tal. Sí, sí, sí. Ya les hemos puesto vueltas, en vez de chanclas. ¿Cómo le hay que dormir en pie? En Sevilla, agradezco el pescito. ¿Me traigo? Para algunos, esta es la mejor época del año. ¿Cómo ven los niños? Al reír, pues lo van a comprobar porque de todo. Hay quien ve a don Juan Carlos como el capitán de un barco que debe cuidar por la vida de sus marineros. Y ahí también se lea tanta luna. Es el rap de Juan Carlos y te puede interesar. Y esto ya es lo último que os voy a contar. Es un tío guay. Hay niños que ven muy, muy cercano al rey, aunque no olvidan su papel en la historia. Con su familia y con los lugares, echo para atrás a los generales. Este niño navarro le ha recitado el rap entero al monarca. ¿Qué te ha dicho? Que está muy bien. Otros le identifican con un superhéroe. Le representan su vida a un globo porque viaja por todo el mundo. No ha faltado la visión más política. Esta alumna catalana le ha comparado con el capitán de un barco que debe velar por la unidad de sus marineros. Lo peor que puede pasar ahora en medio de todo el viaje del barco es que a veces a los marineros les debo separarse por cogerse botes y irse. Mucho le ha gustado a don Juan Carlos la representación de los dos días más importantes de su vida, el de su coronación y el 23-7. Coronas no le han faltado. Tampoco una manta con fotografías de su vida. Lo digo, ya que son las niñas, hasta yo son pequeñas de fuerza para con ella. O una caja llena de objetos. 21 formas de ver a monarca, aunque sean sin color o sin sonido. Bueno, el público se ha volcado absolutamente con lo imposible. La película de Juan Carlos de Nueva Bayona ha rotado las alas de cine durante este fin de semana. Se ha convertido ya en el mejor esceno de la historia de nuestro país, con 1.400.000 espectáculos. Una entrada y basta para jambullirse en esta historia realmente extraordinaria. Se tienen muchas emociones diferentes. Es porque a mí me ha gustado muchísimo. Lo que te admite bien es una catástrofe humana. Una experiencia de cine que ya han vivido más de 1.400.000 espectadores. Muy, muy, muy buenas. Me vino a la vez sin marcar. Increíble. Todo el mundo habla de ella también en la red. Peliculón. Y es española. ¿Es buena? Bestial, alucinante. Tiene los ojos y... Encierra los ojos y pensa lo bonito. Lo imposible es posible. Y por más, Gregorio y el resto de protagonistas han dado las gracias por semejante tsunami de piropos. Mayor estreno de la historia en España. La película de la masa. Hoy se lleva toda la rica llegando. ¡Qué bonito! Que sigue, mamá. Que sigue, sigue. Están muy bonitas. Va, esperar a que se la cueste. Cuichi, 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 cuichi. Indique su nombre y la avería. Pop, 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 pop. Pues así terminamos, no se pierdan el deporte con Ramón Fález. Esta muchachita se espera Pedro Miquelas por la última hora. Muchísimas gracias y hasta mañana.